¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con mi papá. Hola, Walter Macay lo saluda. Vendete un poquito más, como que sabés de folclores y ya te han visto en el canal igual. Bueno, soy músico, flautista, tengo un grupo musical de hace más de 30 años que se llama Los Macay, en lo cual hemos hecho, bueno, 10 giras europeas, tenemos una prevista ahora en el 2024, en Argentina, andamos por todos lados. Amante del folclore. Amante del folclore y la música latinoamericana. Y bueno, ya han visto varias reacciones de papá, escuchando música, hemos hecho interpretación de las marcas carcas de bandas. Like si quieren directos. Pero no nos invitas de más. Bueno, por eso. Pongan me gusta acá el video y comenten si quieren un próximo, ¿cómo es? Show en vivo, ahí está. Vamos a reaccionar a la tercera generación de carcas Hunan Runan, Hunan Runa, Triste Amor. Dale. Vamos a leer canción, Triste Amor, intérprete, Hunan Runa, Letra y Música, Elmer Hermosa Jr., Director Esteban Bueno, Pulitzer Trata, Cochabamba, Bolivia, Cochabamba, Bolivia, Bosa. Ahí está todo bien. Bueno, vamos. Todo tuyo. Escuchemos. Escuchemos. Cuna Runa. Para ahí. Para ahí. Bueno. Vamos a ir hablando un poquito de lo que vamos escuchando. La introducción es muy importante. Ese contrapunto que tiene entre las guitarras que crea una expectativa de que se viene algo muy bueno. Pues fíjate que es una introducción larguita, ¿no? Que tiene... 17 segundos de introducción. Claro, tiene un ida y vuelta. O sea, tiene una introducción importante en la cual... Poné otra vez, a ver. Poné otra vez, me gusta. Un cachito más, ponéla, por favor. El... Me hizo acordar otra canción, ¿eh? Pero ahí cambia la historia. Ahí. Ahí la vuelvo a repetir. Crea una gran expectativa la canción, ¿no? Sí. Un, dos, tres, va. No, vamos a ir analizando un poquito lo que vamos escuchando, ¿no? Este es el clásico formato de estos grupos que son maravillosos. Bueno, ¿qué te puedo decir yo a alguien que le fascina esta música, no? Ahí fíjate que el canto dado lo va haciendo la quena. Y ese contrapunto que va dando el Sicus en sí es muy... Es tan bello, ¿no? La zampoña. La zampoña. Bueno, eso siempre le decimos Sicus acá. La zampoña. Pidiendo disculpas siempre. La zampoña, este, que le va marcando ese, ¿no? Ese juego que va haciendo con la melodía, que no tiene límites eso. No tiene límites donde vos podés hacer una versión distinta en cada vez, ¿no? Vos mantenés la melodía dada, que en ese caso la hacía la quena, y la zampoña te puede hacer una variación, qué sé yo, en cada interpretación te hace una distinta. Claro. Eso tiene esa libertad, ¿no? Cuando vos tenés una melodía. A ver, continuamos. A ver. Este amor, destrozado estoy en mi soledad, falso amor, terminó con mi ilusión. Tu partida no pude entender. Las promesas que juraste ver. Tu partida no pude entender. Bueno, la frescura de los intérpretes son muy jovencitos, ¿no? De eso hace que todo sea también muy llamativo y muy atrapante. Más cute, más. Muy atrapante, ¿no? Muy atrambante. Ahí, digamos, es una línea, una línea musical clásica, la del tema. Muy atrapante, un tema que puede llegar a ser un hit muy importante. Y, bueno, escúchame, tercera generación de los carcas, ¿qué podés esperar? Claro, obvio, obvio. ¿Qué podés esperar? La belleza, estoy mirando la belleza de esa geografía, así que eso es Cochabamba. Me está diciendo, qué maravilla, por Dios. Yo fui a Tarata, Tarata te explico. Está Cochabamba y Tarata son como las montañas que están un poco más arriba. Y ahí se come el famoso chorizo tarateño que es... Mirá vos, bien. Pero bueno, sí, esto es por ahí. Lo que sí, la letra de la canción, digamos, un joven en esa edad no tiene que estar sufriendo tanto por amor, ¿viste? Bueno, pero... ¿A qué edad se puede empezar a sufrir por amor? No lo sé, pero vos, no sé. Vos, Fede, vos tenés 27 años, yo no sé cómo... ¿Yo puedo empezar a sufrir por amor? No, todavía no. Bueno, yo te doy por eso. No. Una, otra, una. Una, otra, una. Triste amor ¿Qué te traen estos chicos? ¿Entre 20 y 25 años? Más de eso Maravilloso, me parece A ver, yo lo que te puedo decir Estamos escuchando una canción, un estilo básico Donde juegan Los instrumentos que son tan Populares en Bolivia, como es la zampoña, como es el charango Que le dan un toque En el cual vos identificas Al país Pasa que los bolivianos tienen una música, por Dios A ver Los que nos cautiva el folclore Los que nos gusta el folclore Nos llena, viste Yo que hago 4 horas de radio por día Y todas mis bases de cortina Están a base de zampoña La mayoría ¿Cuál es la que ponés aparte de la década? Hay otra que ponés No, no, pongo de barrio ¿Cuál es la otra que ponés siempre que iniciabas el programa toda tu vida? ¿Cuál es? No, no, yo pongo A ver, yo pongo también De algunos grupos argentinos Que hacen temas de ellos ¿Me entendés? Acá hay un grupo En la ciudad De la ciudad de La Barría Que es en Provincia de Buenos Aires Que se llama Huella Pampa Sí Y hace temas instrumentales ¿Y le metés? Sí Mezclo todo Porque me fascina, viste Este lo vamos a poner ahora Este lo vamos a empezar a abusar Bueno, vamos a escuchar Hoy en mi soledad Falso amor Terminó con mi ilusión Tu partida no pude entender No, no, muchachos, no Terminó con la ilusión del flaco Se recabió, amigo, no Salí corriendo de ahí, amigo Salí de la tabucada No, que se jodió a la tabucada Pero sí La tabucada no pude entender Mirá Mirá ahí, vos tenés usted Mirá qué buena toma Mirá qué buena toma Sí, ahí el Christian Concha Pero mirá qué buena toma Lo difícil que va a hacer una toma así Porque necesitás un buen ángulo Buena cámara ¿Por qué? Ahí con la tabucada Está hermoso Un blog en coso Te perdono, no vuelvas jamás Ahora entiendo que Ya no volverás Pero estoy seguro Tú me extrañarás Eso es un efecto que Lo que estamos escuchando en este momento Un efecto que lo utilizamos todos Los grupos musicales y músicos Que un efecto que nunca, nunca erra ¿Cuál es? Vos venís en un momento de la canción Y dejas la percusión sola Entonces Vos interpretás, cantás E incitas a todos los que Lo que están escuchándote A palmas y a cantar con vos El efecto que viene Cuando entra toda la banda ¿No? Explota Vas a ver Todavía no lo escuchamos La bajada y la subida Vas a ver Vas a ver lo que va a pasar ahora Ya no volverás Pero estoy seguro Tú me extrañarás Ahora entiendo que Ya no volverás Pero estoy seguro Tú me extrañarás Ahora entiendo que Ya no volverás Dibujame Pero estoy seguro Que tú me extrañarás Bueno, al menos Le estás seguro Que lo vas a extrañarás Bien, bien, bien Y ahí los vio peleándose Vamos Vamos, mirá la sonrisita Y sí Cuidado Bueno ¿Cuándo vemos este grupo En Buenos Aires? ¿Sí? Según no, no Pero seguramente Los carcas lo invitarán En alguna oportunidad En el próximo show ¿No? Me aparece hasta el logo De Chile Vamos a poner nuestro me gusta Vale Nos suscribimos Vamos a poner Muy buen Vamos a poner así Muy buen tema Mi papá Quiere un show En Buenos Aires Buenos Aires Ahí está Hashtag Ranchada Army A la vieja escuela Y nada Pará Antes de que terminemos El video Nada Para todos los que quieran Nada Vende vos tu canal De música Así lo muestro Bueno Nuestro canal Nuestro canal Es en Los Macay ¿Sí? Los Macay Nosotros hacemos música Argentina Y Latinoamericana Punto de fricción Se llama Nuestro último trabajo Discográfico Bueno Si se suman a nuestro canal Bienvenido sea para nosotros Y escuchen la versión Para todos los que Ah bueno Eso es uno de los Bueno Eso es uno de los Que Está grabado De más De más De mi corazón De las diotas Que no volverán Pongan a verlo al canal Suscríbanse al canal De este Pongan ahí Comenten Ahora lo voy a hacer Muy bien Chequen Con un próximo video Gracias Chau Hasta la próxima Si quieren Más videos De este loco Reaccionando O opinando De música Comenten ahí abajo Porque Posta que Veo que siempre A los videos Que aparece papá Le va bien Entonces si les gusta Comenten Que tema Che Tu papá Debería ver esto O tu papá Debería Sabes que me gustaría Tu papá Debería sacar Esto con la flauta Hagan eso Un reto para este A ver si se la aguanta Gracias Nos vemos en un próximo video Chau Chau